Visita del vicepresidente estadounidense a la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas. Justo cuando se cumple un mes del viaje del secretario de Estado Rex Tillerson, Mike Pence ha sido recibido por sus aliados surcoreanos en un momento de máxima tensión. El número dos de la administración Trump ha aprovechado su presencia en el paralelo 38 para recalcar el compromiso del gobierno estadounidense con Xi Jinping. A pesar de que Pence subrayó la importancia de utilizar la diplomacia y la negociación para resolver el conflicto, quiso dejar claro el cambio de estrategia del nuevo gobierno estadounidense. El político conservador recordó que la administración Trump está dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para conseguir que el régimen norcoreano abandone su programa nuclear. La tensión de los últimos días no solo inquieta a Seúl, también a Japón. El primer ministro nipón, Shinzo Abe, ha vuelto a pedir a Pyongyang que evite realizar más provocaciones con nuevos ensayos balísticos. Y ha pedido a China y a Estados Unidos que ejerzan más presión sobre el régimen de Kim Jong-un. Pyongyang ha intensificado sus ensayos balísticos en los últimos tiempos. El último de ellos tuvo lugar ayer, pero el misil explotó inmediatamente después del lanzamiento.